La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A la mujer que dijo sí sobre todas las cosas A la mujer vestida de sol Agárrese de la mano de su hermano, vamos A ti Virgencita, te dedico mi canción La más humilde de todas, recibele con la flor Porque eres María, la madre de Dios Tan pura y sencilla, llena de amor Tu pueblo te quiere con el corazón Te mira y te pide tu bendición Yo soy mexicana y tengo la emoción A ti mi señora Con mucho fervor Gracias madre en este día Te damos por todas las cosas que tú nos regalas Gracias por darnos a tu hijo El que nos da la paz La vida, la vida eterna Gracias madre santa A ti Virgencita, te dedico mi canción La más humilde de todas Recibele con la flor Porque eres María, la madre de Dios Tan pura y sencilla, llena de amor Tu pueblo te quiere con el corazón Te mira y te pide tu bendición Soy mexicana y tengo devoción A ti mi señora Con mucho fervor Y ese aplauso a nuestra madre santa A la mujer vestida de sol Con la luna bajo sus pies ¿Quién dice amén? ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién vive? No se oye Tres veces Pues fuerte el aplauso a Cristo mis hermanos Y ahí donde estamos ¿Qué les parece? Si vamos preparando nuestro corazón Levanta tus brazos al cielo ¿Cuántas veces hacemos un mundo Que no le agrada a Dios? ¿Cuántas veces nos desviamos del camino de Dios? Que a Él no le agrada Ahí con tus brazos levantados Alábalo y glorifícalo con tus manos en el cielo Vamos a decirle Señor Vamos a decirle Señor ¿Cómo estaba mi vida Cuando tú no estabas en ella? ¿Qué mundo quise hacer sin ti? Quiero ser para ti Como sombra en tu camino Como ser sin saber Que solo sigue su destino Pero mi ser, mi ser Y mis manos estaban vacías Porque era pobre Señor cuando no estabas Creí tenerlo todo Yo quise crear un mundo Que no era el tuyo Pero mi ser, mi ser Y mis manos estaban vacías Porque era pobre Quiero ser para ti Un ofrenda de amor Jesús Que tú seas para mí El mejor de todos mis amigos Pero mi ser, mi ser Y mis manos estaban vacías Porque era pobre Señor cuando no estabas Creí tenerlo todo Yo quise crear un mundo Que no era el tuyo Que no era el tuyo Pero mi ser, mi ser Y mis manos estaban vacías Porque era pobre Señor cuando no estabas Señor cuando no estabas Creí tenerlo todo Creí tenerlo todo Yo quise crear un mundo Que no, que no era el tuyo Que no era el tuyo Que no era el tuyo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que el Señor Que el Señor Este con ustedes Y ahora antes de comenzar Todos somos pecadores Pero todos tenemos Un Dios que nos ama Y nos quiere perdonar Mira un momento a tu corazón Y cualquier cosa que hayas hecho en tu vida Grande o pequeña No importa Pídele a Jesús En esta tarde Que te perdone Y que te sane De tus pecados El Señor Este con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Al pasar Jesús Vio un hombre que era ciego de nacimiento Sus discípulos le preguntaron Maestro ¿Quién ha pecado En este ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió Ni él Ni sus padres Está ciego Para que resplandezca En él El poder de Dios Dicho esto Hizo un poco de lodo en tierra Y con saliva Untó con él Los ojos del ciego Y le dijo Vete y lávate En la piscina de Siloé ¿Qué quiere decir El enviado? El ciego fue Se lavó Y cuando volvió Veía Claramente Palabra Del Señor Palabra del Señor Pueden sentarse un momentito Mis queridos hermanos y hermanas La enfermedad La muerte El dolor en la vida La soledad La impotencia a lo mejor Para superar Vicios o tentaciones Son algo Que nos deja Muchas veces Como en las tinieblas Cuando uno le viene Una enfermedad Grave A lo mejor Alguno de ustedes Aquí está esta tarde A ti O algún familiar tuyo Se pregunta ¿Por qué a mí? ¿Qué le hice yo a Dios Para que me venga esto? Muchas veces Como los discípulos Creemos que las enfermedades Las pruebas Son castigos de Dios Pero no es así Mis hermanos Las pruebas Y las enfermedades Y el sufrimiento No son castigos de Dios Cuando uno las vive con fe Son bendiciones de Dios Muchas veces las pruebas El dolor Es lo que nos hace Acercarnos a Dios Pero cuando nos llega ¿Quién lo va a comprender? El mismo Jesús No comprendía Su muerte y su dolor Y por eso estuvo Tres horas Con el rostro en tierra Pidiéndole a Dios Que pasara de él Aquel cáliz Y sin embargo Él tuvo que afrontar El dolor La cruz Para manifestar después Con su resurrección El poder De Dios A lo largo de su vida Jesús Aquí en la tierra Ha pasado por muchos enfermos Por muchos muertos Y algunos los sanó Y los resucitó Como a este ciego Que los sanó Para manifestar Para que resplandezca El poder de Dios Y uno se pregunta Y si yo estoy enfermo O cuando mi mamá O mi hijo estaba enfermo Y le rogué Y le pedí al Señor ¿Por qué en él No resplandeció El poder de Dios? Mis hermanos El poder de Dios En el dolor En la enfermedad Resplandece Resplandece De dos maneras Una vez Cuando Jesús Cuando el Señor Con su poder Sana de esa enfermedad Como pasó En este ciego Pero hay otro modo Maravilloso Íntimo Interno De manifestar El poder de Dios Y es cuando una persona Que está abrumada Por una crisis Que está abrumada Por una enfermedad Afecta Con fe Creyendo Que un día Verá Ese resplandor Esa gloria de Dios Este fue el camino Que tuvo que seguir Jesús Recuerda que en el antiguo testamento Abraham Iba a matar a su hijo Porque Dios lo pedía Pero antes de que sucediera Resplandeció El poder de Dios Y dijo No No lo toques Más tarde En otra montaña Jesús Tuvo que recibir Y tuvo que afrontar E enfrentarse con la muerte Pero en una montaña Y en la otra Resplandeció El poder de Dios Lo importante Mis hermanos Mis hermanas Si tú has venido esta noche A esta tarde de sanación Lo importante es que tú Te dejes en las manos de Dios Y que termines siempre tu oración En esta noche Y siempre Del modo que Jesús nos enseñó Yo no quiero morir Yo no quiero sufrir Pero que se haga Tu voluntad Y no la mía Y cuando tú te entregas así A ese poder de Dios Con esa confianza en Dios Ya en ti Se está dando un milagro El milagro De la sanación De tu alma De tu corazón El milagro De que a pesar De las crisis De los problemas De las enfermedades Tú sigues creyendo y esperando en Dios Lo importante no está en sanar Lo importante está en que confiemos Que Dios te ama Que Dios te quiere Y que quiere sanarte Si es para tu bien Quizás aquí entre nosotros Hay también personas Que estamos enfermos No de enfermedades físicas De enfermedades del corazón Si tú tienes Si tú tienes vicios Si tú eres una persona floja Que no vienes a la iglesia No vienes al templo Nada más que de vez en cuando ¿Por qué no empezar hoy Una vida nueva? ¿Por qué no dejar que Jesús Toque tu corazón? Perdone todos tus pecados Y puedas comenzar Una vida No de sacrificio Sino una vida de paz Y de alegría Vamos a vivir Esta noche Este atardecer Con una gran esperanza Algo grande va a pasar En tu corazón Lo importante está En que tú dejes Que Jesús Que su espíritu Te toque Y te transforme Amén Pues vamos a darle Un gran aplauso A este Señor Gloria a ti Jesús Confiamos en ti Señor Gloria a ti Señor Si pongámonos de pie Y digamos al Señor Señor abro mi corazón Toca mi corazón Jesús Amén Y tú que tienes Dolores en tu alma En tu corazón Que tienes dificultades Tu mujer Tu hombre joven Que a lo mejor Estás pasando Por etapas de depresión De soledad Vamos a ponerle juntamente Con el pan Y con el vino Es poquito Mucho de dolor Y de soledad Y de soledad Que hay en tu corazón Santifique estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad La tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes El canto de comunión Vamos a decir Amor de los amores Cantar de los cantares O santa Eucaristía Manjar de los manjares Palpita un corazón Jesús pidiendo ser amado Está en la Eucaristía Es Jesús sacramentado Todos Amor de los amores Cantar de los cantares Cantar de los cantares Oh santa Eucaristía O santa Eucaristía Manjar de los manjares La hostia tiene alma, la hostia tiene vida La hostia consagrada es Cristo el pan de vida Todos Amor de los amores Cantar de los cantares Tu santa Eucaristía Manjar de los manjares Tú que has podido comulgar Dale gracias al amor de los amores Tú que no has podido comulgar También dale gracias Porque no importa lo que tú hayas hecho Él viene a ti Tu manante de vino Fuente de agua de libertad Oh santa comunión Es Jesús el pan de vida Todos Amor de los amores Cantar de los cantares, que te oiga Cantar de los cantares O santo Eucaristía O santa Eucaristía Manjar de los manjares Rullo de los ríos Esencia de las flores Mi canto es para ti Amor de los amores Amor de los amores Cantar de los cantares O santa Eucaristía Manjar de los manjares Amor de los amores El que caminó sobre las aguas El que sanó aquel ciego nacimiento El que sigue vivo Y sigue manifestando la gloria La gloria Y el poder de Dios Ante nosotros Jesús Yo te adoro Señor Yo sé que tú eres santo Tú eres el Señor que ha hecho el cielo en la tierra El que me ha hecho a mí El que me ha hecho a mí en el vientre de mi madre Te adoro Señor Y te digo santo, 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 santo eres Jesús Yo te adoro, te alabo A ti el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos Jesús En esta noche quiero darte gracias Cuántas cosas me has dado Señor Cuántas que nunca te agradecí Me has dado la vida Me has dado la vida Me has dado la familia La gente que me ama Me has librado Señor de tantos peligros Me has perdonado Cuando te pedí perdón Me has dado la fe Jesús Que te doy gracias Por todo el amor Por tanto, tanto Señor Como me has amado Y me sigues amando Te doy gracias Jesús Por estar aquí ahora de rodillas ante ti Y creer en ti Señor La mayor parte de la humanidad No cree en ti Pero yo si Jesús Gracias a tu amor Gracias Señor Jesús Mira mi corazón Tú sabes todo lo que hay en él He podido engañar a mucha gente Pero a ti no Señor Tú sabes que yo soy pecador Conoces mis caídas Mis tentaciones Mis debilidades Si Jesús Yo pequé Señor Pequé contra ti Jesús Pero abro mi corazón Yo te pido que me toques el corazón Señor Que pongas tu mano poderosa Que lo sanes Que me perdones Señor Perdóname Jesús Dame otra oportunidad Quizás esta noche he venido A ver que pasa aquí Señor Que pase algo en mi alma Que tú me toques Jesús Que sienta tu vida Que sienta tu gloria Que sienta tu poder Jesús Ayúdame Señor Quizás tú has venido enfermo, enferma Quizás como decía durante la homilía No has encontrado sentido a tu dolor Pero sabes una cosa Tú eres un jarro de barro Y a veces Nos trocemos en la vida El Señor Tiene que romper ese jarro Con dolor Pero no por castigo Es como bendición Es para tu bendición Y tu felicidad Vamos a pedirle al Señor Que haga de ti De tu corazón Un jarro nuevo No importa Que tengas que sufrir Porque después De ese dolor Viene la paz Viene la alegría El gozo Y la felicidad Ahí donde estás Medita en este canto Cuantas veces Nos viene un problema grande Una enfermedad Que no esperábamos Y que difícil Es aceptarlo Que difícil a veces Es aceptar la voluntad de Dios Hoy Hoy Yo te invito A que abras tu corazón Al alfarero Al que no podemos engañar Al que conoce Nuestro corazón Un día orando Le dije a mi Señor Tú Tú el alfarero Y yo el barro Soy Modela mi vida A tu parecer A tu parecer Te voy a quebrantar Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en un proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero la sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Que difícil a veces Señor Es perdonar Lo que nos hace Que difícil a veces Aceptar tu voluntad Señor Esa voluntad Que quizás no me gusta Que difícil Es dejarme modelar por ti A lo que a ti te agrada Oye Abre mi corazón Tómalo Québralo Y dame uno nuevo Me dijo No me gustes Te voy a quebrar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Qué difícil fue para mí aceptar la voluntad de Dios Qué difícil a veces es entender lo que Dios quiere de nosotros Recuerdo que aproximadamente usé un año en marzo que acaba de pasar Recuerdo que me invitaron a cantar a Idaho, un congreso Aquí en California en aquel entonces hacía mucho calor Fui para Idaho y allá estaba todo nevado, blanco, mucho frío Como siempre volamos los viernes para estar el fin de semana en los congresos o retiros o a donde nos invitan Recuerdo que llegué el viernes por la tarde, muy tarde, nos llevaron a la casa donde nos íbamos a hospedar Al día siguiente nos levantamos tempranito y fuimos al congreso Como a eso de mediodía Empecé con una fiebre rara Por dentro pensé y dije Seguro que me voy a enfermar por el cambio de clima California caliente y aquí bien helado Pasó el domingo y aquella fiebre no se quitaba El lunes tempranito volé de Idaho para Chicago Una semana entera en diferentes comunidades Pero para esto todos los días aquella fiebre no se me quitaba Recuerdo Recuerdo Que esa semana entera esa fiebre no se iba El viernes en vez de volar a California De Chicago me fui para Virginia Un retiro El domingo tempranito volé de Virginia para Indiana Otro retiro de jóvenes Y en Indiana me quedé toda tras semana En diferentes comunidades Pero para esto aquella fiebre no se iba Me preocupé Llamé para California para hacer una cita con el médico Regreso Y me voy a ver a mi doctor aquí en chino Llego allá, me examina la doctora y me dice Te va a dar una gripe rara Una flu rara Tómate estos antibióticos y estas pastillas Y te va a pasar Para esto Yo tenía que ir A la Feria Católica Internacional A Guatemala A mi me gusta mucho ir a esta feria Porque no solamente voy a servir cantando Sino voy a servir al pueblo de Dios Regalando ropa Regalando comida Regalando medicina Interpretando a aquellos médicos Que van de diferentes partes del mundo A dar servicio gratuito A la Feria Católica Pero en esta feria Yo no estuve estar No pude estar metida entre la gente Como a mi me gustaba Porque aquella fiebre me tumbaba básicamente Todo el día El coordinador de la feria Me miró tan mal que me dice Gela Vamos a que veas a uno de estos médicos Aquí de la feria Le dije está bien Fui para allá La doctora me empieza a examinar Y me pregunta que que sentía Le dije mire No siento nada No me duele nada Simplemente la fiebre Pérdida de peso Mucha pérdida de peso Y ahora una tos Que a veces me ahoga cuando me da Me acostó Y me empieza a examinar Mis ojos Mi nariz Mi boca Mis oídos Y cuando llega mi garganta Me dice Oye No te habías tocado Esta bolita que tienes aquí A lo profundo de tu garganta Le dije no Me dice Empezó a escribir Si esa bolita en tres días no se te baja Tienes que regresar a Estados Unidos Inmediatamente a que te atiendan Le dije está bien Me manda hacer unas radiografías Allí mismo en las ferias También son gratis Me da otros antibióticos Me cambio otras pastillas Más fuertes Voy a hacerme la radiografía Algo pasaba con las químicas Tuve que regresar al siguiente día Y cuando me dan el resultado De la radiografía Yo tenía que regresar ya Aquí a California A Estados Unidos Vengo inmediatamente Me voy con mi doctor Y le digo Mire aquí está el resultado Toque Está aquí Me manda inmediatamente Hacer un ultrasonido De mi garganta Voy para allá Me hace el ultrasonido Yo trabajo con médicos De medicina general Me dicen Te mandamos el resultado A la clínica Llega el resultado Al día siguiente Por fax Lo veo Y aquel resultado Decía lo siguiente Un tumor De 5 puntos centímetros Aquí Adentro de la bolsa De la tiroides Yo me inquieté Y le digo Y ahora que vamos a hacer doctor Ese tumor es bueno O malo Me dice No podemos saberlo Hasta no hacer Otro examen Más intenso Meterte en uno de esos tubos Un cat scan De la garganta Para ver Si el tumor es bueno O es malo Pero para eso Necesitamos autorización De tosugranza Y eso va a durar una semana Pero para eso Yo le dije Doctor Es que yo tengo que ir A Michoacán Una semana entera Con un padre de allá Que me invitó Me dice Tranquila Tómate estas pastillas Estos antibióticos Si te sientes mal Te regresas Me fui para Michoacán Recuerdo Que allá mis síntomas Fueron empeorando Pérdida de peso La fiebre me tumbaba Básicamente todo el día El señor cura El padre Francisco De allá me dice Gela Te veo muy mal Mira Terminando el concierto De Uruapan Michoacán Mañana en la noche Al día siguiente Nos vamos a los Reyes Michoacán A que veas un cirujano especialista De la garganta Le dije Está bien señor cura Pudimos ver al cirujano De los Reyes Michoacán Me pidió mis datos Me examinó Fui por mis datos Y cuando regreso El señor cura Y el cirujano especialista De la garganta Cuando yo llego a la mesa Ellos dejan de hablar Yo por dentro dije Aquí hay algo grave Que no me quieren decir a mí Me manda a hacer examen De sangre Y me dice Me los mandas por fax Para que no tengas Que ir a los Reyes Fuimos al día siguiente Con el padre Francisco A Uruapan Hacerme los exámenes De sangre Se los mandamos por fax A los Reyes Pero para eso Ya tenía que regresar Yo aquí A Estados Unidos Regreso Me voy inmediatamente Al hospital Me meten en ese tubo Para ver Que clase de tumor es Me dicen Mañana te damos Los resultados Te los mandamos O te llamamos Yo me fui a trabajar A la clínica de Chino Y viendo el reloj Inquieta Yo quería saber Que clase de tumor era Pasaron las horas Muy lentamente Y yo Muy preocupada Recuerdo Que llegaron Las tres de la tarde Y todavía no me llamaba nadie El médico Con el que trabajo Me vio tan inquieta Que me dice Mira no estás trabajando A gusto Agarra tu bolsa Vete al hospital Firma un documento Y a ti Te van a dar el resultado A ti misma Me fui para allá Agarré mi bolsa Fui para allá Me piden mi identificación Me dan el resultado En un sobre sellado No me atreví a abrirlo En aquel momento Lo puse en el asiento Del pasajero Y empecé a manejar Se me pone una luz roja La hora del tráfico Recuerdo Que en aquel momento Que esperé En aquella luz Carros enfrente Carros atrás Agarro aquel sobre Y lo abro inmediatamente Desesperada Y decía Exactamente lo siguiente Inmediatamente Sacar la tiroides Por carcinoma En aquel momento Mis hermanos Perdí la noción Del tiempo Mi vida Ya me pasaba Por mi mente En segundos Desde que yo recordaba De niñas A esta edad Y por dentro Yo decía Yo no puedo Tener cáncer En mi garganta Si yo le canto A mi Señor Y a mi Madre Santa Desesperada Agarro el celular Y empiezo A marcar A mi casa Pero nadie Me contesta Colgué Y le marco A mi mamá A su casa Y tampoco Nadie Me contesta Colgué El celular Y le marco Al padre Juan Díaz Vilar Que estaba En Nueva York Esperando la noticia Del resultado Yo no podía hablar En el celular Se registra Quien está llamando Del otro lado El padre Sabía que era yo Y me dice Gela Dime Que te dijeron Los médicos Finalmente Pude hablar Y le dije Padre Juan Tengo cáncer En mi garganta Y recuerdo Aquellas palabras Que me dijo El padre Y que penetraron Lo más profundo De mi corazón Me dice Gela Dios nunca Te ha dejado Sola Y ahora Tampoco Y yo le decía Padre Juan Es que es cáncer En mi garganta Y él me volvía A decir Gela Dios nunca Te ha dejado Sola Y ahora Tampoco O yo también Te quiero decir Lo mismo No No estoy sola No Cuando en mi vida Se presenta Un problema Más No No estoy sola No Si en mi camino Se presentan Barreras No No estoy sola No Porque te siento Dentro de mi corazón No No estoy sola No Cuando en mi canto Yo digo Que tú vives No 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 estoy sola No Porque a mi lado Siempre Siempre Tú Estás Aún recuerdo Señor Ese momento Tan difícil Para mi vida En donde mi vida Se venía abajo En segundos Gracias Señor Porque tú me hablaste A través del Padre Juan Donde me diste A saber una vez más Que no me dejabas sola No 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 estás sola No Cuando en tu vida Se presente Un problema Más No 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 estás sola No Si en tu camino Se presentan Barreras No 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 están solos No Porque lo llevan Dentro de su corazón No 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 estoy sola No Cuando en mi canto Yo digo Que tú Vives No 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 estoy Sola No Porque a mi lado Siempre Siempre Tú Estás Porque a tu lado Siempre Siempre Tú Estás Jesús Dale un fuerte aplauso A mi Señor Fuerte Fuerte Que se oiga Porque Él nunca Nos ha dejado solos Mis hermanos Que difícil A veces sentir Que Dios está Con nosotros Cuando nos han dicho Que tenemos Una enfermedad mortal Cuando tu esposo Te traiciona Cuando aquel ser humano Que depositaste Toda tu confianza Que difícil Cuando te traiciona Cuando un hijo Se va de casa Cuando un ser querido Es arrebatado En una muerte instantánea Que difícil Es sentir Que Dios Está con nosotros Pero déjame decirte Él nunca Nos abandona Somos nosotros Que nos cegamos Por el dolor Por la desesperación Por la traición Muchas veces Pero Él nunca Nos abandona Cuando el Padre Me dijo aquello Me calmé un poco Y me dice Tranquila En cuanto En cuanto llegues A tu casa Mándale por fax Ese documento A Julio Un cantante católico En Miami Pero cirujano Especialista De la garganta Me hice a un lado Y me di cuenta Que estaba metida Entre el tráfico Quién sabe Desde cuándo Me calmé un poco Y empiezo A manejar De nuevo Y cuando Empecé A manejar De nuevo Yo le pedí A mi Señor Que cuando Yo llegara A mi casa No estuvieran Mis hijos Ahí Para que no Me dieran De aquella manera A quebrantada Llegué Pero ya los dos Estaban en la casa Uno en cada cuarto Me metí despacito Para que no escucharan Que yo había llegado Y me metí A la oficina Y hice lo que me dijo El padre Juan Mandar por fax Saqué el documento A Miami Pero veo el reloj Y dije En Miami Son tres horas De diferencia Julio ya no va a estar En su consultorio Recuerdo Que me vine rápidamente A la recámara Y empiezo A marcarle Al padre Juan Y le digo Padre Juan Julio ya no está En su consultorio Y me dice Mujer tranquila Acabo de hablar Con Julio en Miami Y está esperando Tu llamada Está en su casa Le colgué Y empiezo A marcarle A Julio Y le digo Julio discúlpame Que te moleste En tu casa Me dice Tranquila Ya el padre Me dijo Lo que pasa Pero quiero Que me deas Leas el documento Al pie de la letra Le dije Está bien Empecé a leerle Aquel documento Y me dice Julio Gela De verdad Lo siento 90% Cáncer Hay que operar Inmediatamente Recuerdo Recuerdo Que cuando me dijo eso Yo empecé a llorar Como una niña No me di cuenta Que dejé la puerta Media abierta Y oí que algo cayó Era Luis Que había entrado Y había escuchado Que tenía cáncer En la garganta Mi esposo Y recuerdo Que lo veo Hincado en el piso Llorando Como un niño Y le dije Lo mismo Que me dijo El padre Juan Dios nunca Me ha dejado sola Y ahora tampoco Al día siguiente Me fui a trabajar Nadie quería que fuera Pero yo dije Tengo que ir La vida continúa ¿A qué me quedo aquí? A llorar A lamentarme Me fui a trabajar Le enseño Aquel documento Al doctor Con el que trabajo Y me dice ¿Qué estás haciendo aquí? Vete para tu casa Y le dije Yo quiero estar aquí Y él me confirma 90% cáncer Hay que operar Inmediatamente Le llamo al doctor Martínez El dueño de las clínicas Que vendió en las clínicas A este doctor Con el que trabajo ahora Yo quería a mis hermanos Que alguien me dijera Que no era cáncer Le llamo a Martínez Y él me dice Lo siento 90% cáncer Hay que operar Me dice Ahorita mismo Voy a hacer las gestiones De los documentos Para que te operen Y yo voy a estar allí Asistiendo en la cirugía Le dije Gracias Martínez Colgué Y me llama mi doctor Con el resultado Que yo ya sabía Me dice Vente inmediatamente A recoger los documentos Que te vas a un cirujano 90% cáncer Me voy para allá Yo misma Agarré los documentos Me fui con el cirujano Que él me mandaba Un chino Llego allá Esa semana Estaba de vacaciones Y la que seguía Estaba muy ocupado Me dieron la cita Dentro de dos semanas En un miércoles Para eso Empiezo a manejar Y le llamo una vez más Al Padre Juan Y le digo Padre Juan Yo sé que usted Y Luis Ya me han cancelado Todos mis eventos Pero yo no quiero Que me los cancelen Yo quiero cantarle A mi Señor Hasta el último momento Que él me deje respirar Me dice el Padre Juan Muy buena decisión Gela Las comunidades Se van a poner bien contentas De que tú vengas Nos fuimos El Padre Juan Y yo todavía A Wisconsin A Virginia Y regresé un viernes Ese viernes Que el Padre Juan Y yo teníamos Que ir a Guatemala El aniversario De Radio Paz Íbamos por dos semanas A diferentes comunidades Pero ese viernes Tuvimos que cancelarlo Porque mi cita Era el miércoles El miércoles siguiente El Padre voló Para Nueva York Yo para California Él tenía que arreglar Unas cosas Para venirse Y estar a la cirugía Pero ese viernes Que yo llegué aquí A Ontario, California Temprano Yo dije En mi parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Aquí Hay misa los viernes Le dije a mi esposo Y a mis hijos Vamos a la misa Nos venimos Un viernes Me senté como por allá Atrás En las bancas Y recuerdo Que después de la misa Había un regalo Precioso para mí Sacaron A Jesús sacramentado En esta mismita custodia Cuando yo lo vi Desde allá Caí de rodillas Y empecé a hablarle A mi Señor Y le decía Señor Jesús No te pregunto Porque a mí Si yo te canto No Señor Yo te doy gracias Por esta enfermedad Que me une Un poquito A tu santa cruz De dolor Lo único Que te pido Señor Es que sigas Iluminando A mis hijos Por el buen camino Como hasta ahora Aquí está Aquí está mi vida Y haz de ella Lo que quieras De repente Mis hermanos Sentí que alguien Me movía Era Luis Y me dice ¿Ya te quieres ir? Le dije No Este es el mejor momento Que yo me he sentido bien Desde que me han dicho Que tengo cáncer Déjame otro rato Con mi Señor Y me dice Es que mira Cómo estás Le digo Cómo estoy Dice que estaba yo Toda roja Roja Mi cara roja Como si me hubieran Pintado la cara De color rojo Le dije Yo me siento bien Me dice Es que mira Cómo estás Le digo Cómo estoy Dice que estaba yo Toda empapada De sudor Y era verdad Me toqué Y estaba empapada Usualmente yo sudo Porque estoy aquí Moviéndome Ahí estaba encada Sin hacer nada Le dije Me siento bien Déjame otro rato No sé cuánto rato Más duré Hablando con mi Señor Finalmente nos fuimos Llegó el día De ir a ver al cirujano Luis pidió el día libre Para acompañarme Fuimos para allá Entre el chino Y me empieza a preguntar Cuando empezó Que comí Que medicinas Donde anduve Escribe y escribe Como por 20 minutos Después de todo eso Viene Me acuesta Y hace mi garganta Hasta mero atrás Hasta me dolía acá Y tanto que me hizo doblarla Y empieza a tallar Esta parte de aquí Duro Fuerte Así Deja de examinar Y se va a ver Aquellos documentos Al levantar hojas Y papeles Y me dice ¿Cómo te llamas? Le doy mi nombre ¿Cuántos años tienes? Se los doy Me dice Que raro El tumor que dice La radiografía Los documentos De México De Guatemala No está En tu garganta Jesús me sanó Mis hermanos En esa santa Eucaristía Aquí En esta misma Parroquia Apláudele Tú y yo Tenemos a un Dios Vivo A un Dios De poder Gracias Señor Jesús Gracias Mis hermanos Cuando aquel cirujano Dijo aquello Yo lloraba Como una niña Y lo único Que salió De los labios De mi esposo Fue Y la radiografía Y el chino Dice No sé No sé Pero mira Para estar más seguros Vamos a entrar Con una aguja Saco una aguja Y la introduce Aquí a mi garganta Sin anestesia Sin nada ¿Y sabe qué sacó? Sangre molida Aquel chino Más asustado Que nada Dice No sé Qué pasa No sé Qué pasa Discúlpame Me decía Porque yo lloraba Pero mira Tengo que entrar De nuevo Discúlpame Entra la segunda vez Aquí a mi garganta ¿Y sabe qué sacó? Sangre molida La segunda vez Aquel chino Más asustado Que nada Dice No sé Qué pasa Discúlpame Discúlpame Porque yo lloraba Como una niña Él pensaba Que yo lloraba De dolor Mis hermanos Yo lloraba De gozo Porque yo sabía Que Jesús Sacramentado Estaba haciendo Un milagro En mi garganta Entra la tercera vez Pero antes de entrar Dice Qué raro Es como si alguien Viera entrado Y viera apachurrado Ese tumor Tú y yo sabemos Que se fue Jesús Sacramentado Que apachurró Aquel tumor En aquel viernes Sentada En aquellas bancas Apláudele a Él Mis hermanos Jesús Está vivo Gracias Señor Jesús Gracias por tu infinito amor Gracias porque tú te haces presente Porque tú estás aquí presente Ante tu pueblo Que ha venido Con mucha fe Oh manantiel divino Oh fuente de agua viva Oh santa comunión Es Jesús Es Jesús El pan de vida Amor de los amores Cantar de los cantares Oh santa caristía Manjar de los manjares Cuando aquel cirujano dijo aquello Tengo que entrar la tercera vez Entra una tercera vez Y saco un espécimo medio normal De mi garganta Lo manda al laboratorio Yo no pude hablar por ocho días Ni sí ni no Nos llega el resultado Y decía lo siguiente Una masa rara Hay que repetir la biopsia Aquel espécimo de mi garganta No tenía nombre ¿Sabe por qué? Porque allí estaba La mano poderosa Del hijo de nuestra madre santísima De Jesús sacramentado Apláudele a Él Gloria a ti Señor Para lo que nosotros es imposible Para Él no es imposible Me manda a llamar Una vez más A repetir la biopsia Ese espécimo no tenía nombre Estamos en Estados Unidos Donde supuestamente la tecnología Es la mejor No tenía nombre Me manda a llamar de nuevo Entra Una vez más Saca un espécimo ya normal Lo manda al laboratorio Y regresa diciendo Cero Células Cancelosas Para la gloria de Dios No tengo con qué pagarte Este milagro Señor Jesús Por eso te cantaré Hasta el último momento Que tú me dejes respirar Amor de los amores Cantar de los cantares Oh santa Eucaristía Manjar de los manjares Ahora Yo te invito ¿A qué abras tu corazón En esta noche? Mis hermanos Mis hermanas Yo quiero añadir dos cosas A este testimonio Tan bello De poder Y de resplandor De la gloria de Jesús No solo en Gela En todos nosotros Para mí hubo dos milagros No hubo uno Uno fue la sanación De su garganta Pero hubo Otro milagro Más difícil Y más costoso Yo acompañé a Gela En muchos momentos De esta enfermedad Y en todo momento Gela dijo Que se haga tu voluntad Y no la mía Aceptar la voluntad De Dios Sobre un cáncer Una muerte Dejar un esposo Y unos hijos Es muy difícil Y esto solo El poder De Jesús Lo puede generar En nuestros corazones Lo hizo en Gela La sanó De su garganta Y le dio la fortaleza Para que entregara Con fe Su vida Y su corazón Que grande Es el Señor Que grande Es su poder El secreto Está En abrir Nuestros corazones La otra cosa Que quiero añadir El doctor Julio De Miami Escribió una carta Muy bonita A Gela Después De que ya había sanado Cuando todavía El doctor Chino Lo dudaba Le dijo Gela Como doctor Especialista Te digo Que esto Es un milagro Demostrado Científicamente Dile a mi colega El doctor Chino Que crea En el poder De Dios Y esto es Esto es Mis hermanos Y mis hermanas El mensaje Que quiero darles Ahora No importa Lo que tengas No importa Por lo que sufras Cree En el poder De Jesús Y verás Como lo ha visto Gela La gloria De Dios Amén Vamos a pasear Ahí donde estás Voy a pedir Que te pongas De pie Jesús El mismo Que me sanó Aquel día Va a pasar Entre nosotros Si tú quieres Pídele lo que quieras Abre tu corazón Si tú quieres Tócalo Solamente Aquella persona Que quiera acercarse Cerca de él Puedes tocarle Y pedirle Señor Sáname Si es tu voluntad Hoy Señor Jesús Tengo ante ti Para lavarte Hoy Señor Jesús Con tu poder Puedes sanarme Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar La santidad Ahí donde estás Levanta tus brazos Al cielo Si quieres salir De tu banca Sal Tócalo Pídele por esa enfermedad Pídele por ese hijo Esa hija Quizás estás Enfermo Como yo Un día Quizás Vienes con diabetes Quizás Vienes con dolor De huesos De que estás Enferma Hoy Háblale a Jesús Señor Jesús Por tu gran misericordia Sáname Señor Sáname Sáname Oh Señor Jesús Con tu poder Puedes sanarme Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar La santidad Pídele por esa enfermedad Pon tu vida En las manos De Jesús Como ya aquel día En esta misma parroquia Yo le dije Señor Jesús Tú conoces Muy bien Mi corazón Tú conoces Lo que mi corazón Más desea Hoy también Tú Háblale por primera vez Pero háblale Con tu corazón Las palabras Se las lleva el viento Dile Señor Jesús Aquí estoy Aquí estoy Con mis debilidades Con mis defectos Con mi enfermedad Si es tu voluntad Sáname Señor Aquí está mi vida Quizás muchos de ustedes No tienen cáncer Como yo un día Tuve en mi garganta Pero llevan El peor cáncer Que existe En el alma En el corazón ¿Qué es lo que Escondes ahí Dentro de ti? ¿Qué es lo que Guardas? ¿Qué es lo que Guardas ahí Dentro de tu alma De tu corazón? Que no te dejas Ser feliz ¿De qué te sirve Hermano o hermana Tener tu salud Física? ¿De qué te sirve Estar bien? Si dentro de tu corazón Te estás pudriendo Si dentro de tu corazón Llevas el peor cáncer Que existe De odio De rencor De resentimiento ¿De qué te sirve Estar bien sanamente? Si eres infiel ¿De qué te sirve Tu salud? ¿De qué te sirve Tu salud? Si has traccionado Lo que más quieres ¿De qué te sirve ¿De qué te sirve Tu salud? Si te está tragando El cáncer De alcohol De droga ¿Qué más cáncer Que este quieres? Que se está Desparramando En tu familia Que te está Destruyendo Ese alcohol Esa droga Esos celos Esa infelicidad Levanta tus brazos Con los ojos cerrados Incadante tu altar Puedo ver mi pasado De mi torcido Andar ¿Cuántas veces Me hablaste? No te quise Escuchar Cansada y sincera Fuerzas Yo te vine a buscar Hay algo en mí Dentro, dentro De mí Que le falta A tu amor Que tiene sed De ti Hay algo en mí Dentro, dentro De mí Que le falta Tu luz Para poder Seguir Hay algo en mí Dentro, dentro De mí Que tiene que morir Para poder Que es lo que guardas Ahí en lo profundo Que no te deja ser feliz Hoy pídele Hoy pídele que te sane Del peor cáncer Que existe De odio De rencor De resentimiento Ey, ¿dónde estás? Ponte de rodillas Abre tu corazón Cierra tus ojos Con los ojos cerrados ¿Qué? Cierra en tu altar Que le falta tu amor, que tienes en ti Hay algo en mí, dentro, dentro de mí Que le falta tu luz, para poder seguir Hay algo en mí, dentro, dentro de mí Que tienes que morir, para poder vivir Te damos gracias Señor, por tu poder, por esta sanación Pero yo Jesús, esta noche, quiero pedirte por todas y cada una de estas personas Tú has pasado, has estado muy cerca de cada uno de nosotros Tú has visto el corazón de esos hombres De esas mujeres, de esos jóvenes, de esos niños Jesús Danos esperanza Algunos están enfermos físicamente Otro Señor Del alma, del corazón Pero nadie es malo Señor Somos débiles Como fueron débiles tus discípulos cuando te abandonaron La vida tú sabes que es muy dura Que es difícil Señor A ti nunca te hemos visto Tenemos que creer en ti Y a veces Señor Y a veces Señor Cuando nos llega la prueba Es tan difícil Jesús Jesús Pon tu mano en el corazón de cada uno de nosotros Mira lo que hay de esperanza, de soledad De ansiedad, de duda De miedo Jesús En cada uno de nosotros Danos fe Jesús Para creer en ti Para creer en tu poder Para creer en aquella frase Que un día le dijiste tú A una mujer Que tenía a su hermano en un sepulcro No te he dicho Que si creyeres Verás la gloria de Dios Señor Jesús Que creamos Para que veamos Tu gloria Jesús Con tu mano En tu pecho Dile al Señor Que te toque Que te bendiga No te he dicho Dale un fuerte aplauso a Jesús Fuerte, fuerte que se oiga Fuerte, fuerte Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Gloria a ti Señor Jesús Gloria, alabanza, poder, honor Por los siglos de los siglos Amén Aleluya Gloria, gloria a ti Jesús Gracias por estar aquí entre nosotros Gracias Jesús Gracias Jesús Por tocar mi alma Mi corazón Gracias Señor Jesús Gloria Gracias Señor No te canses de aplaudirle Despídelo como Él se merece Fuerte, fuerte, fuerte Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Amén Fuerte el aplauso a Él Hay dos cosas Una que sé Y otra que no sé La que no sé es Que habrá hecho Jesús hoy En tantos corazones Yo sé que hemos sentido gozo Hemos sentido paz A muchos el Señor Nos ha tocado Nos ha transformado Quizás a algunos Les ha sanado de una enfermedad física Como hace menos de un año Sanó a la hermana Angela Aquí en este mismo templo Ha querido traerla A la casa de su madre Para aquí Sanarla a Él En tu propia comunidad Yo no sé Jesús Que has hecho esta noche En tu pueblo Pero sé que has hecho maravillas Que a todos los has bendecido Yo quiero darle las gracias Más que nada a mi Señor Por verme permitido Estar aquí En esta misma parroquia Donde un día vine A quebrantada Donde mi vida se me iba En segundos de mi mano Le doy gracias Porque yo trabajo con un médico Como les decía Y yo he visto personas Que cuando les detectan El cáncer de la garganta En dos meses Ya no están con nosotros En cambio Yo estoy aquí con ustedes Dando testimonio De este Jesús Que está vivo Y que para lo que nosotros Es imposible Para Él No es imposible Gracias Padre Sacramento Gracias Padre Juan Por siempre Guiarme Por el buen camino Porque siempre me está Jalando las orejas Para que me mantengan El camino recto El camino del Señor Gracias Padre Juan Muy bien mis hermanos Mis hermanas Pues con tantas bendiciones Del Señor Ahora vamos con el corazón Lleno de tesoros Muy buenas noches Que el Señor les bendiga Y a seguir caminando Que Jesús Camina con nosotros Está vivo Está vivo No hay nadie Como tú 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 Levanta tus brazos Salábele Porque siempre Que yo te busco Tú que estás Cerca de mí Porque siempre Que yo te llamo Tú Tú Vienes Hacia mí Es por eso Es por muchas cosas Que no hay nadie Como tú Levanta tus brazos Hoy Tú también le puedes decir Señor Jesús No hay nadie Como tú Hoy también tú Dile allí Señor No hay nadie Como tú Que me ha entendido Con mis defectos Gracias por tu amor Gracias Señor Grítale una vez más No hay nadie Como tú 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 Una vez más Dile No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Una vez más Dile No hay nadie Como tú 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 Porque siempre Que yo te busco Tú estás cerca de mí Porque siempre Que yo te llamo Tú vienes Hacia mí Es por eso Y por muchas cosas Que no hay nadie como tú Una vez más, grítale, no hay nadie como tú, todos No hay nadie como tú 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 Una vez más, que te oía No hay nadie como tú 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 Ese aplauso al Señor El único que se merece El honor y la gloria Dios los bendiga No olviden Que no están solos Su hermana en Cristo, Gela Gracias 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 Gracias